No estoy llorando Jabón en los ojos Colonia barata Impecable Ciento cuarenta y seis Agronomía Casi llegando Estoy en la puerta Que si Que no Bajas Ya estoy Que si Que no Estás Radiante Una aventura más Vamos a donde quieras A un lugar Cualquiera Perdernos por ahí Nada nos espera Si al final Si al final Impecable Que si Que no Ven Ven Que si Que no Ven 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 No me voy 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 O no me voy No me voy No me voy No me voy ¡Suscríbete al canal!